En el día de hoy les comparto un grandioso dispositivo barato con 5G Snapdragon y un plus de megapíxeles batería y pantalla que acaba de salir. Este modelo marca un punto de inflexión en la gama económica de Android. Tal y como se esperaba, Poco ha lanzado un nuevo dispositivo destinado a la gama básica de Android, pero con alguna sorpresa muy interesante. El último lanzamiento de la submarca de Xiaomi es el Poco M6 Plus 5G y te contamos en este video todo lo que debes conocer acerca de este grandioso dispositivo. Este nuevo modelo presenta especificaciones mejoradas en comparación con el Poco M6 Pro 5G, aunque conserva la misma línea elegante y moderna que caracteriza a sus hermanos de gama. A continuación vamos a explorar en detalle lo más relevante que ofrece este grandioso terminal con sistema operativo Android. El resultado es un Poco M6 Plus que sigue siendo muy económico pero con un procesador Snapdragon. Más pizzele, más batería, carga más rápida y por supuesto mejor pantalla. El Poco M6 es uno de los móviles más baratos de Poco y la compañía nos ha sorprendido lanzando una nueva versión Plus, que más allá de tener un diseño similar, mejora casi toda su hoja de especificaciones. Este dispositivo destaca por su diseño de panel trasero de doble tono. La parte superior del dispositivo es de un color más oscuro, mientras que el resto del panel es de un color más claro, creando un contraste visual atractivo. Esta estética distintiva le hace sobresalir en el mercado, algo fundamental para atraer a los compradores. En términos de durabilidad, el smartphone está certificado para soportar el estándar IP53, lo que significa que es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua, haciendo que el uso en diversas condiciones ambientales no sea un problema. En la parte posterior, el dispositivo cuenta con dos sensores junto con una unidad de flash LED, alineados de manera que se integran perfectamente en el diseño general. Además, incluye un lector de huellas dactilares montado lateralmente integrado en el botón de encendido, lo que facilita un acceso rápido y seguro. El Poco M6 Plus 5G está equipado con un panel LCD de 6,79 pulgadas que ofrece una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto proporciona una experiencia visual fluida ideal para consumir contenido multimedia, jugar o simplemente navegar por la web. La pantalla también está protegida por Gorilla Glass, lo que garantiza una protección robusta contra arañazos y daños menores, asegurando que la pantalla se mantenga impecable y funcional a lo largo del tiempo. En el apartado de fotografía, el Poco M6 Plus 5G satisface a los usuarios con su configuración de cámara trasera dual. El sensor principal es de 108 megapíxeles, que ofrece una capacidad de zoom de 3x y una apertura focal 1.75, permitiendo capturar imágenes detalladas y nítidas, incluso en condiciones de poca luz. Junto a este, un lente de profundidad de 2 megapíxeles, mejora el efecto bucket, proporcionando retratos con una calidad profesional. Para los ensuciastas de los selfies, el dispositivo ofrece una pantalla frontal, o sea, una cámara frontal de 13 megapíxeles equipada con filtros HDR y modo automático nocturno, entre otras funciones avanzadas, asegurando que cada foto tomada con el terminal sea de la mejor calidad posible. En su interior, el equipo de Xiaomi está potenciado por el procesador Snapdragon 4 Generación 2 Accelerator Edition, un chip que garantiza un rendimiento fluido y eficiente, ideal para multitarea y aplicaciones intensivas. El dispositivo se ofrece en dos variantes de memoria RAM, y son de 6 GB y 8 GB de RAM, cada una combinada con 128 GB de almacenamiento interno. Esta capacidad asegura que los usuarios tengan suficiente espacio para almacenar aplicaciones, fotos, video y otros datos esenciales sin preocuparse por quedarse sin espacio. Por otro lado, la autonomía es un aspecto crítico en cualquier smartphone, y el Poco M6 Plus 5G no decepciona para nada. Viene con una batería de 5030 mAh que proporciona suficiente energía para pasar el día con un uso moderado a intensivo. Además, el soporte para carga rápida de 33W significa que puedes recargar rápidamente el dispositivo y continuar con tu día sin largas esperas. El Poco M6 Plus 5G llega con HyperOS basado en Android 14, ofreciendo una interfaz de usuario intuitiva y rica en funciones. Esto proporciona a los usuarios una experiencia optimizada con acceso a las últimas características y mejoras de seguridad de Android. El precio es uno de los grandes atractivos de este teléfono, incluyendo su compatibilidad con 5G. La variante base con 6 GB de RAM se puede comprar por solo unos 145 dólares, mientras que el modelo con 8 GB de RAM cuesta unos 165 dólares al cambio. Este dispositivo ya se encuentra a la venta en India y es de esperar que pronto llegue a otras regiones como España y otros países. El Poco M6 Plus se ha anunciado por el momento solamente en la India y aún no sabemos si se va a vender en los demás países. Este dispositivo está disponible en los colores negro, plata y lavanda. Así que esto sería todo lo que tenemos acerca de este grandioso dispositivo, bueno y barato y sobre todo bastante potente. Así que esto sería todo, espero que el video les haya gustado y les haya servido de ello, así que nos vemos en un próximo videito. Bye bye mi gente.